¿Qué es el Señor de la Iglesia de San Juan? Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De Él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para Él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, también verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en Él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Este, este que tú ves, este que está aquí, dice Juan, es el Cordero. Es el elegido, es el elegido, es el que trae salvación. Perdóname una comparación un poco tontilla. Este árbol se llama caucho. Es un árbol que, sabes, ha causado muchas guerras, porque tú ves un árbol tan sencillo, pero tú sabes que si le tronchas un pedazo, sale un líquido especial que se llama caucho, que trae mucha riqueza para las naciones. A raíz de este árbol ha habido casi que hasta guerras. ¿Pero por qué? Porque tú ves un árbol, pero en el fondo hay una riqueza. Está el caucho que ya extraído y luego tratado llega a ser para mucha utilidad para el mundo. Yo te diría, así es con Jesús. Tú de Jesús ves una figura, ves a Jesús de Nazaret, pero resulta que Jesús de Nazaret dentro trae la entraña divina. Es Dios con nosotros. Y si tú te acercas a Él, encuentras la riqueza de la salvación. Encuentras la riqueza para tu vida. Así como quien se acerca acá y empieza a extraer, encuentra una riqueza. Así, si tú te acercas a Jesús y empiezas a acercarte a Él, y a través de la fe, la oración y el amor, vas recibiendo su gran don y su gran riqueza. Tú te vas divinizando. Tú vas encontrando para tu vida un sentido grande, amplio, estupendo, maravilloso. Cuando tú recibes la comunión, recibes un pedazo de pan. Como cuando yo estoy junto a este árbol, veo un árbol de caucho. Pero tiene una riqueza interna. Cuando yo recibo la comunión y el pan de vida, yo recibo a Jesús, el Salvador. Su nombre es el Salvador, es la riqueza de mi vida. Por eso te insisto, querido hermano y hermana, ábrete a Jesús, conviértelo en tu amigo de camino. Conviértelo en tu guía y tu vida será tan alegre. Tendrás siempre algo nuevo para vivir. Tendrás siempre una fortaleza grande para continuar en la misión que Dios ha confiado en tu vida. Que sigas adelante este nuevo año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.